Federico García Lorca solía decir que el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Y esta frase encaja a la perfección con el trabajo que desarrollan los integrantes de la Compañía Teatral y Yari, quienes son un excelente ejemplo de que el teatro es un arte espectacular. Yo me voy a, no te quedarás sola, te quedarás con tus pares. El teatro es la rama de las artes escénicas, relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. En otras palabras, el teatro es en esencia una representación. Aunque los orígenes del teatro se remontan a la prehistoria, su momento ágido se sitúa en la Edad Antigua. El teatro griego es el que da forma definitiva al teatro, construyendo monumentales edificios dedicados a la representación de las piezas y organizando importantes certámenes teatrales. Este teatro no tiene nada que ver con el que hoy conocemos, ya que ha aumentado el abanico de autores y temas. El teatro es el testimonio presente y directo. No hay nada tan emocionante que el teatro, que confluye todo, la música, la danza y las artes plásticas. Y no habías encontrado nada. Para conocer un poco más de este arte, la Compañía de Teatro Iyari nos abrió las puertas. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Espinosa, actual imagen institucional de la Compañía de Teatro Iyari, que se funda un 2 de noviembre del año 2015, después de presentarnos en el segundo Festival de Encuentro de Teatro en Huaraz. ¡Ánimo! Al menos encontramos a partir de nacimiento y confirmamos que nacen a Mancani. Pero aún nadie hay un lección. ¿Por qué? Porque en la Biblia está todo escrito. ¿Quién le dice? ¡El significado de la Biblia! Mi nombre es Luis Fernando Castromonte de Meína, soy miembro fundador de la Compañía de Teatro Iyari y he dirigido varias de sus obras. ¿Por qué el nombre Iyari? Iyari significa amanecer. Iyari es una palabra quechua. Y nosotros queremos hacer un amanecer en las tablas y en la escena Ancashina, demostrando que la cultura y el arte tiene un sitio muy importante en nuestra sociedad, ya que esto aporta para su desarrollo y su sensibilidad. Ahora, ya tenemos que irnos. Aún estamos a tiempo de llegar al bote de la Feis y ya no tenemos nada más que hacer en la isla. La mejor experiencia que tengo dentro del grupo o de la compañía es haber sido el primer director de la obra Un Borracho Singular y esta obra ganó en el segundo día del festival en el que nos presentamos antes de fundar la compañía. El actor Luis Castromonte fue nominado a Mejor Actor y también la compañera Lucerito Macol, que fue Mejor Actriz del Festival. Nos salcarán. Nos dice porque quiere que nos salvemos. Nos salparemos todos y nos quedamos. La compañía de Teatro Iyari tiene muchas obras muy importantes de autores muy destacados, pero de las cuales puedo rescatar tres principalmente. Uno, Alas de Mariposa, de María Teresa Zúñiga Reboredo, es Teatro del Absurdo, que trata acerca de una familia que sobrevive tras la decadencia humana y el futuro que nos espera si nosotros seguimos en un camino de consumismo, de esas cosas. También está la obra de Santiago Serrano, Dinosaurios, que es una historia de amor de dos personas totalmente distintas y distintas personalidades y con distintos criterios de la vida. Y la otra obra es una comedia de Juan Pablo Damarín, Un Borracho Singular, con el cual ganamos también en el encuentro a Mejor Actriz con esa obra. También hemos hecho un conjunto de presentaciones clave a un teatro callejero y seguimos en esa brega. En lo que va de nuestro primer año, ya tenemos siete obras. ¡La comparta! Olvidó de la comparta. Se la dejé yo misma y olvidó ponerse. Pero yo me voy a... No te quedarás sola. Te quedarás con tus padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Arzosa Beas! Actual Presidenta de la Compañía de Teatrillari. Estoy muy agradecida con la gente de Guaracina por habernos acogido, ya que hace unos meses tuvimos una presentación en el Teatro Municipal. Una obra llamada Alas de Mariposa, en la cual la gente nos acogió con su cariño, con sus aplausos. Todos los niños se divirtieron. Es por ello que este mes de noviembre, que es nuestro aniversario, estamos presentando tres obras. ¡Oh! Es un excelente menú. Y lo mejor de todo es que no cuesta nada. Una de las obras es la balada de Amantani, que es una obra realista porque tiene hechos históricos. De 1880, por el gobernante Pierola, que ordenó la matanza a una isla de Puno, que fue a Amantani. Ahora al menos, confirmamos que nació aquí. Que pisó esta tierra. No quiero perderte. No me perderás. Es mi esposo y te amo. Pero eso no quiere decir que no pueda quedarme donde yo quiera. Otra de las obras es Soelia y Gronelio, en el que una pareja de esposos sobreviven a un ataque nuclear y viven bajo la tierra como unas ratas. Tres millones de judíos confundieron los boletos como tú. Lo sé, madre. Mi niña de palo, duerme. Yo no encuentro trabajo. No hay trabajo para mí. Y otra de las obras es una nueva versión del Borracho Singular, que trata, pues, de un borracho de la plaza, con sus características y peculiaridades que puede tener un borracho. Debe ser la crisis. Contestó Gronelio al cura cuando este le contestó que sí quería casarse conmigo. ¿Conseguiste trabajo? No. Pues mira, cambié tu plato para mí. Puse el mantel al revés. No te estoy reclamando nada. Además, no tienes que lavar los platos. Invitamos a toda la población huaracina a participar dentro de nuestras presentaciones. Todo noviembre, los fines de semana, el jueves y el viernes, estaremos presentando una función por semana. Tenemos tres obras preparadas que ya las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Compañía de Teatro y Yari. Ahí están todos nuestros datos si quieren contactarse con nosotros. Y también está la información de las presentaciones que vamos a tener. Necesitamos también muchas personas que les agrade el arte y que vean en el arte no una cuestión de pasatiempo, sino un oficio y una profesión que es lo que se necesita en nuestro país para mejorar la sensibilidad social. El teatro, sin duda, es poesía, que se sale del libro para hacerse humana. Nos permite vivir una aventura, un mundo lleno de imaginación y fantasía. El mundo entero es teatro. ¡Vive teatro! ¡Vive teatro! Cuando uno ama lo que hace, definitivamente las cosas salen muy bien. Felicidades a todos los integrantes de Yari y que sigan disfrutando de lo que tanto aman hacer. ¡Viva! 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 ¡Viva!